El concejal del PLC, Leonel Teller, no se retracta por las denuncias contra la alcaldía de Managua y manifiesta que representará a los juzgados al responder por la acusación de injurias y calumnias interpuestas en contra de él por la alcaldesa Daisy Torres y el secretario de la comuna, Fidel Moreno. El juez octavo local de lo penal, Celso Urbina, citó para este martes al concejal y vocero del PLC, Leonel Teller, para que enfrente el juicio por injurias y calumnias contra la alcaldesa de Managua. Teller no se retracta de las denuncias contra la administración capitalina porque asegura las interpuso ante las autoridades correspondientes y será quienes deben investigar y despejar las dudas sobre los supuestos malos manejos. Nosotros no tenemos por qué retractarnos en ninguna de las denuncias que nosotros hemos presentado como bancada o individualmente como concejales. Mientras recibe el apoyo de los diputados y sus colegas concejales liberales, Teller asegura que presentará toda la documentación para desestimar la acusación en su contra y descartar que haya injuriado y calumniado a las máximas autoridades de la alcaldía de Managua. Vamos a estar mañana, martes, a la una de la tarde, en el juzgado octavo de lo local penal y el miércoles 18 vamos a estar a las 12 meridianos nuevamente en el juzgado octavo local de lo penal y nos vamos a remitir a la documentación que nosotros hemos presentado. No nos tenemos por qué retractar. La bancada y a mi título personal como concejal de Managua, Estamos respaldando a Leonel Teller como concejal de Managua. Me parece a mí que las acusaciones que están presentando en contra de él son infundadas, ya que, como lo explicaba Leonel, lo que él ha hecho es presentar denuncias ante las autoridades correspondientes para que las autoridades vayan a investigar y determinen si existen algún tipo o no de responsabilidades. Será el judicial quien determine en el juicio si Teller o no ha injuriado a la alcaldesa de Managua, Deysi Torres, y al secretario general de la alcaldía, Fidel Moreno. Ambos por separado interpusieron las acusaciones contra Teller. Para Acción 10, Norma Castello.